Para hallar el valor de x, primero todos los que tengan x a este lado, por eso x baja, y los demás al otro. Entonces el 8 se queda como está, y más 7 se traslada, y siempre que se trasladan cambia de signo, que era más, ahora va a ser menos 7. 8 menos 7 es 1, y este es el valor de x. Respuesta. Respuesta.